mira familia guau mi humilde opinión déjame parar por aquí a ver vamos a estar claro una cosa no porque no quiero que piensen que yo soy un tipo abusador y que le gusta el abuso a mí el abuso no me gusta ya esto es serio lo de ahorita fue un relajo porque tú sabes que toda esta gente se han reído de mi situación y problemas yo tuve una situación y lo que hicieron fue decirme sala resolver a reírse de mi situación pero bueno yo no voy a hacer lo mismo porque yo no soy ni abusador ni cazador de pelea ni nada eso lo que está mal aquí en esta situación es que le hayan caído esa cantidad de hombres a este tipo entiende le han caído una cantidad hombre porque no había necesidad había que salir para afuera y decir ven vamos para afuera de uno en fondo tú me entiendes uno en fondo vamos fajarnos y ya hay que se forme lo que se tenga que formar eso está mal que le den una pila porque yo no soy partidario de que le caigan en pandilla otro hombre eso no está bien ni que aguanten a nadie ni nada eso eso está súper mal yo no comparto eso para mí eso está mal para yo no voy a vaya en tu dolor ultra yo no me voy a reír de lo ahorita fue una bachata eso pero bueno ya hablando serio yo no me voy a reír de eso porque es verdad que es una situación bastante incómoda que te caigan una pila de tipo arriba pero bueno aquí voy a decir una cosa que siempre he dicho por las redes sociales voy a decir por las redes sociales estas son las cosas que pasan cuando tú en las redes sociales estas son las cosas que están pasando en las redes sociales la gente falta en el respeto por las redes sociales y después nos atienden a las consecuencias siempre he dicho que las redes sociales que atrás de este teléfono tú no sabes quién está cuando cómo está el pensamiento de otra persona el complejo que puede tener otra persona por eso cuando este muchacho empezó en las redes sociales a faltar le dije le escribí por privado y de tu padre pero bueno él no quiso medir las consecuencias mira esto es lo que pasa tú no sabes hay personas que no juegan igual no todo el mundo tiene los mismos conceptos no todo el mundo tiene las mismas pensar hay personas que te van a caer en banda y te van a caer a galletas te van a escupir eso es así y lo vengo diciendo por las redes sociales hace mucho tiempo míranse sus palabras míranse sus palabras o si la y si no las vas a medir entonces asume lo que viene después asume lo que viene después porque si tú sales por la red retando a otro hombre vamos a caerno a golpe me y tú eres un porque esto es lo que hizo otra usted le dijo a leniel que no se dijo a por y que los cosí si tú no estás de acuerdo qué es lo que pasa con lo que está pasando con nosotros los cubanos que si no pensamos como tú te atacamos y te hacemos acto de repudio estamos en un país capitalista estamos estamos en un país donde tú donde la libertad de la libertad de expresión se respeta si tú no estás de acuerdo conmigo si yo digo que un ejemplo que el comunismo vida fidel un ejemplo que les pongo y tú no estás de acuerdo conmigo tú tienes una opinión diferente pero por eso tú no tienes que decirme tú tú eres un tú eres esto tú eres lo otro porque cada quien piensa diferente si todo el mundo pensara igual en el mundo no hubiera guerra en el mundo no hubiera nada entiende entonces lo que tenemos nosotros mal es que porque tú piensas distinto que yo yo te voy a atacar te voy a faltar el respeto entonces que hizo ultra atacó a esta gente le faltó el respeto me cago ustedes ustedes son unos mira cuba no hermano no esa no era manera tú podías haberle dicho mira ori lo que tú hiciste está mal yo creo que tú tienes contacto con el comunismo todo está bien es contenido es aceptable pero que tú faltas el respeto hermano tú tienes que atenerte a que no todo el mundo va a ser no porque yo soy un hombre y yo fui solo no todo el mundo es igual no todo el mundo es igual hay quien no te va solo y te va a dar con una banda te van a dar te van a dar entonces esto es lo que vengo diciendo yo en las redes te mareaste mi consorte fuiste solo y te mareaste pensando que las redes y yo lo vengo diciendo hace rato pensaste no las redes redes esa gente no van a hacer nada no aquí hay una pila loco y el perico existe y existe los estupacientes existe una pila bebida existe cuando la bebida se sube cuando la bebida se sube para la cabeza la gente no se llevan hasta atrás y tú la llevaste hasta atrás a gente si tú no estás de acuerdo con lo que fueron al festival y toda esa cosa coño había mis maneras oye no estoy de acuerdo con ustedes porque fueron al festival usted en el bafletazo dijo el leniero ya eso es faltarle respeto a un hombre porque simplemente no piensan como tú o lo que sea hermano y es lo que vengo diciendo con otra ola también caballero no estamos en Cuba hay que dejar ese pensamiento nosotros estamos en un país de libertad de expresión tú no puedes ir a hacer una protesta repudiando al otro diciéndole al Tiger fueron a hacer una protesta al Tiger si comunista si al Tiger ahora le da la gana coger y acomplejarse en ese concierto y sacar una pistola y empezar la cara a tiro a toda esa gente y hacer una masacre entonces ya el Tiger pero tú estás haciendo un acto tú estás haciendo un acto que puede llevar a la violencia ya me entendieron el punto mío cuando ahora hace una protesta no la hace pacífica la hace repudiando una cosa que puede llevar a la violencia es lo que quiero que ustedes me entiendan yo no estoy yo no estoy en contra que vayan y le hagan protesta a los artistas vayan si están en todos sus derechos diganle comunista diganle que no está bien y que se se tú sabes cualquier cosa pero cuando tú haces un acto de repudio tú tienes que tener eso tiene consecuencias porque tú no sabes lo que está en la mente de la otra persona si esa persona va y te te ataca o te hace tú me entiendes es lo que pasó con Ultra Ultra atacó a esta gente desmoralizando a un hombre sin nada o esto lo otro y fuiste a Miami como si nada te apareciste ahí no aquí no pasa nada yo soy el macho no va a pasar nada tú pensaste ya entendiste por qué yo ando con los partes clavículas en Miami mi hermano porque yo sé que en Miami hay un código que en Miami en Miami te caen te velan te cazan te venden a mí me vendieron hacer a mí me vendieron eso fue a ti te vendieron a mí me vendieron entiende a mí me vendieron y entonces tú pensaste que no que esto esto es red yo siempre vengo diciéndole a ustedes que la red es una cosa y afuera la red es otra entonces ¿qué pasó? te regalaste y mira lo que te pasó no todo el mundo piensa igual no todo el mundo piensa igual por eso es que yo ando con los partes clavículas en Miami por esta misma razón mi hermano Floyd Mayweire Floyd Mayweire anda ¿por qué? porque yo soy un chamaco que se crió prácticamente en este país ¿entiendes? yo no voy a permitir que venga ningún de esos en Miami grábame ahí y vamos a caerle dos al yuca y vamos a caerle a bofeta al yuca y vamos a tirarle yo no voy a permitir que hagan contenido conmigo o un abuso o eso hacerle ¿tú me entiendes? por eso yo ando con los partes clavículas uno para uno normal pero es que yo no voy a Miami para eso yo voy a Miami para disfrutar ¿entiendes? y por eso es que yo ando con los partes clavículas ya entendiste que tú te burlaste coño yuca que los partes clavículas porque el yuca es un cobarde tú te has llenado de decir que el yuca es un cobarde ¿ya entendiste por qué el yuca va con los partes clavículas? porque en Miami hacen este tipo de cosas mi hermano en Miami te venden y te caen cuatro o te aguanta la seguridad o te mete la seguridad esto es lo que pasa ¿entendiste? ya tú me estás entendiendo a mí no estoy de acuerdo con lo que te pasó va ahorita fue una atada ¿tú me entiendes? una atada pero mi hermano tú no puedes pretender ir al territorio de las personas que tú ofendiste ¿entiendes? y pensar que no va a pasar nada no tú tienes que estar tarto tú tienes que estar tú tienes que estar pendiente a que cuidado no tú pensaste que no iba a pasar nada ¿entiendes? y es lo que vengo diciéndole yo a estos muchachos en las redes vamos a dejarlo en redes vamos a dejarlo en redes porque cuando los laves se calienten tú no sabes lo que está en la mente el complejo de la otra persona nada este es un penco este no va a hacer nada tú no sabes lo que está en la mente ese tipo y después pasan estas cosas y mira ahora lo que pasa es policía demanda yo no vaya yo no comparto eso a mí me pueden caer cuatro porque yo no porque yo no soy de yo no soy de llamar pues a mí no me gusta yo no comparto eso de policía porque si yo calenté las redes sociales mira yo tengo esto en mi mente si yo estoy faltando le respeto a un tipo en las redes sociales que me lo faltó yo se lo falté ahora yo voy a una discoteca ya yo tengo presente que yo le falté respeto yo yo busqué problemas y yo voy a una discoteca y ese tipo me cogió dos míos y me cayeron tres y cuatro hermano ese es un descaro de mi parte después llamar la policía por qué razón porque yo sabía que esto podía pasar yo sabía yo falta el respeto yo provoque una situación y después estoy llamando la policía eso sería para mí es un descaro yo me siento descarado haciendo este tipo de cosas no tú tienes que asumir porque si tú estás en las redes tú no te creas que tú sabes lo que pasa que estas personas están que si estamos en un país de ley yo puedo ofenderte y decirte lo que me da la gana y estamos en un país de ley ven a detroit ven a detroit y párate en un barrio de detroit y ofende a cualquier negro eso a ver si un negro eso va a creer en que tú estás en un país de ley para que tú veas si no te van a caer a tiro ven aquí a detroit y párate en el dantado ahí de detroit en un barrio malo eso y ofende aunque aunque sea una ofensa como mismo tú le porque yo puedo decirle a un policía ahora fíjate que tú a un policía le puedes decir coño a tu madre mientras tú no lo amenaces de muerte ni nada el policía no te va a hacer nada pero el policía va a buscar una excusa para arrestarte vaya vea detroit y ofende un negro eso respetuosamente vaya para que tú veas que te van a caer a tiro pero lo que pasa con estos muchachos que están en las redes sociales que piensan que la ley este es un país de ley y están ellos se sienten empoderados que pueden decir lo que les da la gana y que no porque estamos en un país de ley y te demando ellos están se sienten protegidos por esa talla y no saben que hay un loco más loco que ellos que no le interesa policía que no le interesa nada esto es lo que vengo anunciando yo de las redes sociales y cuando pasó lo que pasó en Miami se vengo diciendo por eso es que yo ando con seguridad en Miami a hacer porque yo no voy a dar ventaja a nadie yo no le voy a dar ventaja a nadie ni le voy a dar oportunidad a nadie yo no voy a dar oportunidades a que a mí se me forme un descaro eso en las redes sociales ¿entiendes? y estas son las consecuencias que no mide este muchacho que le manda las partes de él no a mí se le ha mandado a medio mundo ¿entiendes? ahora el siguiente va a ser ese muchacho acuérdense lo que le estoy diciendo cuando usted a ellos se los dije a este lo van a casar ustedes no me hicieron caso ahora el siguiente va a ser este muchacho por falta de respeto ¿entiendes? y lo más lindo que después no asumen la consecuencia después quieren llamar policía como le llamaron la policía al Tiger como le llamaron la policía al Tiger si ya tú vas a calentar en las redes y tú vas a votarte de que yo sí y me cago en tu madre y yo esto asume después lo que o anda con seguridad mano si tú eres un tipo fresco de lengua así o anda con seguridad o asume lo que viene después pero no me llame la policía a hacer si tú estás tú estás comprando un problema por las redes sociales ¿entiendes? yo he calentado les voy a decir una cosa yo he calentado por las redes sociales habla mi habla habla Muna salúdate mi coño que hola date un abrazo mira no tú sabes dándole un regaño a estos muchachitos por las redes sociales Muna porque tú sabes cómo se ponen ellos calientan la red y después quieren llamar policía entonces vuelvo para acá yo caliento en las redes sociales yo he faltado el respeto cuando me lo han faltado pero yo estoy claro cuando yo bajo Miami yo estoy claro que se me puede presentar cualquier situación ay 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 yo cojo y amo los partes clavículas vamos conmigo y entro a discoteca que el mismo Jadal lo ha dicho yo entro con mi seguridad para la discoteca yo pago mi seguridad pago allá rico y me siento ahí y vamos a ver qué va a pasar ¿entiendes? pero yo sé que aunque ande con seguridad puede presentarse cualquier situación yo estoy ready pero yo no puedo pretender que yo le voy a faltar el respeto a un tipo mira ahora mismo yo estoy en guerra con la cueva yo sé que cualquier situación yo no estoy subestimando no hay enemigo pequeño que es lo que pasa aquí en las redes sociales que estos muchachos subestiman aquí no hay enemigo pequeño aquí en Maspenco te mete un tiro yo estoy en guerra con la cueva porque me faltaron el respeto que mucha gente piensa que me faltaron el respeto yo sé que en cualquier momento puede pasar cualquier situación ahora esa gente me va a arrepentir que me caigan toda esa gente en la cueva y me va a arrepentir es un descaro de mi parte ir para la policía y meterle policía a esa gente cuando yo también respondí cuando yo busqué un problema cuando yo me fajé con ellos los ofendí ¿cuál es que me hubieran ofendido a mí? no, 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 eso no existe esto es hasta atrás nos vemos en el camino ¿entiendes? pero lo que pasa con estos muchachos en las redes sociales que están lo que pasa con esta gente en las redes sociales que se empoderan en este país con que no podemos decir lo que quiera por las redes sociales y no va a pasar nada hay una pila de locos que no creen en policía que no creen en las leyes de este país y no están midiendo consecuencias otra lo que le hicieron está mal no estoy de acuerdo con lo que le hicieron a otra porque esa pila de gente cayendo a golpe pero esta vía no es justa si la vía fuera justa la vía no es justa la vía no es justa tú no puedes pretender andando por la vía si, yo tengo unos conceptos yo pienso que llamar la policía a esto que esto, lo otro, una pila de cosas pero yo no puedo andar por la vía pretendiendo que todo el mundo va a pensar como yo y todo el mundo va a ser justo no va a ser, le cayeron una pila pero que pasó él cogió se acuerdan en el bafletazo él dijo Lenny eres un c***o eh y no sé quién más tú le faltaste el respeto a los hombres ¿entiendes? tú le faltaste el respeto a los hombres tú tienes que asumir esa consecuencia después tú no podías andar por Miami pretendiendo que no iba a pasar nada porque es lo que pasa ellos se confían a esta gente no van a hacer nada ellos no están para perder su carrera porque así es la mentalidad que tienen ellos ¿eh? no, freedom speech es una cosa y faltar el respeto es otra ¿entiendes? freedom speech es una cosa y faltar el respeto es otra ¿eh? ve y falta el respeto a un político de estos chantajealo ahí en una en una eso para que tú veas como tú vas a aparecer con la boca ahí en una hormiga ¿vale? pero esa gente tiene el poder tú vas a aparecer con la boca ahí en una hormiga en una esquina ¿ya me entendiste? entonces esto es la situación que está pasando en las redes sociales que vengo diciendo no crean que porque este país que es eso el tipo fue a Miami sin seguridad sin la papi si tú haces dinero de la política coño mira te voy a decir una cosa tú me hubieras llamado porque al final eso es contrato que contratan a los partes clavículas al final eso es negocio que le estás dando a los seguridad que yo uso en Miami tú me hubieras llamado a mí no es malo aunque estemos en guerra tú me escribes por privado a mí como me escribiste los otros días y tú me dices yuca mira yo sé que tú y yo estamos en problemas pero al final esto es dinero que le voy a dar a los partes clavículas no sé si los partes clavículas que quisieran protegerte a ti pero bueno ya eso está en ello y yo te hubiera dado el número la seguridad que yo uso en Miami para que si tú haces dinero de la política tú haces más dinero que yo era para que tú cogieras para que le pagaras un billetico y tú anduvieras con dos negrones de tamaño que parten clavículas y tú te fueras a pasarla rica con tu mujer y con tus partes clavículas ¿tú me entiendes? y con tus partes clavículas a partir de ahora todos estos muchachitos de las redes que son guapitos no llamen policía llamen al yuca llamen al yuca para darle trabajo a los partes clavículas y yo les voy a poner en contacto con los seguridad para que los seguridad les proteja sus nalgas pero no anden pretendiendo por ir para allá que van a coger y van a calentar y va yo voy a cagar en la madre de todo el mundo en las redes sociales y tú vas a ir a Miami y no va a pasar nada mira lo que pasó mira lo que pasó ¿entiendes? Ultra sí le faltó el respeto al Boris Ultra le faltó el respeto a Lenin les dio está mal lo que hicieron esta gente caer en pandillas eso no está bien pero él faltó el respeto él faltó el respeto hermano y si tú faltaste el respeto tú no puedes andar por Miami libre así como no seguridad hermano tú no diste una crítica o sea una protesta con respeto para tú irte en contra de la gente que no piensa igual que tú tú no tienes que faltarle el respeto te voy a poner un ejemplo los otros días yo estuve debatiendo con los domines con Napo y con el otro muchacho que estaba de parte nosotros estábamos en contra de Ardo y él estaba a favor de Ardo pero tú me entiendes el tipo no faltó el respeto ni nos ofendió simplemente él dijo bueno yo le descargo a Ardo pero el tipo no nos faltó el tipo nos sigue y todo es normal el tipo no faltó nos hay que faltar el respeto pero lo que pasa con el cubano es que si tú no piensas igual que él te falta el respeto tú eres un cingajo tú eres esto tú eres lo otro y después vienen las consecuencias ¿entiendes? ese es el siguiente acuérdense anoten en la fecha ese es el siguiente aparte que yo se lo dejé claro a él yo no me estoy escondiendo más para adelante viven gente más para adelante viven gente el día que él se tope conmigo se va a formar tremenda calentada aparte que no me pueden tocar en un concierto aquí cerca yo me estoy anunciando por las redes sociales yo no voy a usar la mentalidad de esa no no en un concierto que toquen aquí cerca yo me voy a colar con un bolso de mierda ahí ya yo lo dije claro donde yo me tope con la Harley Quinn él va a tener que hacer un papel y ya ¿por qué? porque son situaciones en las redes que ande con seguridad que para de seguridad si yo la pago cada vez que voy a Miami yo la pago cada vez que yo voy a Miami yo pago seguridad ¿entiendes? yo pago seguridad por estas mismas situaciones porque yo sé que hay una pila de ratas y una pila de gente que no te van a dar solo te van a caer te van a caer 5 yo sé que en Miami salud al pije salud al pije la gente dominicana tenemos la gente oye tenemos tenemos la gente dominicana aquí tenemos los RD aquí entonces familia cada vez que voy a Miami yo voy con mi seguridad por la sencilla razón que yo sé que te venden te llaman por teléfono el tipo está aquí vengan para acá y te cogen o te velan afuera o te caen 5 te caen 5 y te caen a bofetar te graban oye no va a ser tú no puedes dar esas oportunidades en la vida y más sabiendo que tú eres un tipo que le ha faltado el respeto le falta el respeto a la gente en las redes sociales y tú pretendes que no va a pasar nada es que lindo tú vas a faltar el respeto por las redes sociales a otros hombres y tú pretendes que no va a pasar nada yo siempre he tenido claro que cuando yo me voto aquí cuando yo salgo de aquí de mi estado puede pasar cualquier situación yo nunca he estado yo nunca he estado mareado de que no va a pasar nada porque yo no soy superman hermano yo no soy superman cuando yo salgo aquí yo caliento las redes sociales pero yo sé que siempre hay unos más locos que yo cuando yo salgo de aquí para Miami yo ando con mi seguridad porque si yo digo va a haber un loco y yo no voy a dar oportunidad hay que estar claro y ser consecuente de tus propios actos cuando estas personas aprendan a asumir sus propios actos tienen que asumir hermano asuman sus consecuencias háganse responsables de sus actos si tú faltas el respeto tienes que estar atendido que hay gente que no te lo van a faltar para atrás hay gente que te van a decir te voy a casar yo voy a esperar a que tú que tú salgas por las redes sociales que tú salgas aquí y yo te voy a casar y te voy a carabofetar hay gente que no actúan igual que no te responden por las redes entonces tienen que hacerse que tienen que hacerse responsables de sus actos si tú faltas el respeto hermano sal con seguridad para que estas situaciones no pasen no estoy de acuerdo que le caigan en banda a un tipo para mí eso no me no yo no comparto eso que le caigan en banda a la gente que no 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 pero no todo el mundo piensa igual no todo el mundo tiene los mismos conceptos y no todo el mundo oíste para que sepan este era el mensaje positivo que yo quería dar sobre esta situación y dar mi humilde opinión sobre esta situación a partir de ahora muchachones tienen que tener cuidado por las redes sociales si no quítense quítense que la red no es para ustedes si no tienen para calentar quítense que la red no es para ustedes porque si ustedes faltan el respeto tienen que estar atendidos a que pase cualquier situación que es lo que le vengo diciendo a la muchachita a la jevita de Aldo si porque ahora es que vaya Jordi porque cuando él cualquiera le tira a Aldo él manda al muchachito a que tú sabes él es el enviado que él tiene que estar ato para cualquier o si no él le llamó la policía al Tiger el Tiger cogió y le escribió por privado y le dijo y él cogió y le llamó la policía al Tiger no hermano pero no si tú eres guapo en redes sociales entonces tú pierdes creabilidad tú pierdes la creabilidad no va a ser si tú va a pegar entonces asume como un varón y anda con seguridad y frontea y forma lo tuyo pero no 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 va a ser no así no ya saben lo que le dije ahora a partir de ahora estos muchachitos de la red se cuente con lo que están haciendo oíste yo te voy a hacer un cuento a ti si yo le tengo miedo tú vas esa noticia va a explotar por todos lados pero bueno ese no es el tema el tema es caballeros que tienen que a partir de ahora todos estos muchachos de la red si no tienen para esto quítense porque cuando se enfrenten a una situación como esta van a llamar la policía entonces se van a quedar como unos tipos sucios y unos tipos que coño calientan en la red y después llaman policía ¿para qué calientan a Ceres? ¿para qué faltan el respeto? ¿para qué hacen lo que hacen? ¿para después llamar policía? no no así no a Ceres no hagan eso no hagan eso ok yo no estoy de acuerdo con lo que le hicieron a Ultra pero tampoco estoy de acuerdo con que Ultra llame la policía ¿sabes por qué? porque él faltó el respeto y tiene que asumir los actos si no quería que pasara esto que anduviera con seguridad ok ya saben ya bendiciones se les quiere esta es mi humilde opinión esta es mi humilde opinión y para todos estos muchachos que están saliendo en las redes sociales y los que están calentando las redes sociales tienen que hacerse responsables de sus actos él no faltó el respeto Rodríguez busca ahí en el bafletazo donde le dijo por simplemente haber ido a Cuba al concierto ese ya si tú no estás de acuerdo que haya ido al festival y tú crees que es comunista díselo pero tú no tienes que decirle sin nombre ni de fondado él le dio sin gente está mal que le hayan caído pero también está mal que le falte el respeto a esa gente de esa forma entonces tienes que hacerte responsable de tus actos ok yo sí soy tremendo falta de respeto real yo soy tremendo falta de respeto tienes razón el que me falte yo le so pero yo ando con mi seguridad hermano y yo asumo mis actos y yo no he hecho policía yo soy un varoncito yo sí el que me falte yo le falto yo claro que le falto para atrás pero cuando yo salgo aquí ando con mi seguridad con seguridad para abajo con mis nebrones que son unos negros de tamaño que le parten la clavícula cualquiera ¿entiendes? que todo el mundo en Miami me ha visto con mi seguridad cuando entré al concepto de zona aquello fue con unos nebrones de este tamaño así ¿entiendes? y yo sé cómo es la consecuencia pero yo no voy a dar oportunidad y yo asumo y yo sé que en cualquier momento se me presenta cualquier situación asumo como un varón pero yo no llamo policía mi hermano ¿oíte? yo no yo no soy chiva yo no echo policía conmigo esa ética esa ética yo no trabajo con esos documentos mi rey ¿oíte? si estás aquí y estás arriba la yegua sigue ando de palo la yegua si no bájate y quítate las redes sociales que no son para ti o si no métete a una talla seria en las redes sin faltar porque cuando tú faltas respeto ¿oíte? cuando tú faltas respeto tienes que tenerte a que pasen estas cosas esta es mi humilde opinión los quiero me quedo corto y ya saben muchachones no anden pretendiendo que como que estamos en un país de leyes van a faltarle respeto a la gente y no va a pasar ningún problema ¿oíte? no pretendan que no va a pasar ningún problema estos tipos de problemas siempre pueden pasar siempre hay uno más loco que ustedes o paguen seguridad o no sé o tengan más tacto antes de ir a los lugares tengan más tacto tengan más maldad para que no le pasen estas situaciones ¿oíte? bendiciones se les quiere y todo está lindo